Hemos llegado, Dios mío. Celebrando Reyes. Mira tú. A mí me encanta todo lo que hace la celebración. Y apoyo las octavitas. Como los paganos. Todos somos las octavitas. Oh, Dios mío. Bienvenido a Artefusión. Hola, Alex. Hola, hola. ¿Cómo están? Muy bien. Demasiado bien. ¿Estás contento? No, no. Me iba a preguntar yo que siempre he tenido la duda de las octavitas. Es que realmente hasta dónde duran. Bueno, las octavitas se supone que son ocho días después de Reyes, ¿no? Y luego comienzan los octavones, que son ocho días después de las octavitas. Y cuando ya tú llegas a los octavones ya estás en la Sanse. Y aquello se sigue, por eso es que se dice que es la Navidad puertorriqueña. Las Sanse serían las octavitas, el cierre de las octavitas, se supone, ¿no? Si son ocho días después. Técnicamente ya quedan los octavones. El diantre. ¿Y después de los octavones que hay? Ay, ok. Ya llegó febrero. Ya llegó febrero. Qué poca vergüenza. Él sé que estaba hablando muerto de la risa, que cada vez que le dicen pastel, se muere. Pues es un chiste que me hicieron un chiste, no vayan a pensar mal. No me estoy burlando de nadie, mucho menos de mí. ¿Cómo? Ese era José Luis Arroyo y yo, como siempre, Adriana Pantoja aquí. Adriana Pantoja y figura, como dice José Luis. Y bienvenidos a Artefusión. Y ese que les habla es Alex Serrano. Que lo ha dicho ya dos veces. Que está exacto. Se había cambiado. Qué poca vergüenza. Me mantengo. Viste, viste, reina, que empieza el año y esto sigue igual. Vintage870AM. Y por donde más es que nos vemos. Artefusión.org. Y también por cuarzoblanco.org. Y también nos pueden accesar a través de la página de la Fundación Nacional para la Cultura Popular, que es PRpop.org. Mira cómo está el policía allí mirando. Es así. Lo dije bien, ¿verdad, maestro? Ahí estamos. Y ya que entras a la página, pues entonces chequea todas las noticias nuevas, ¿verdad? Claro. Y le recordamos a nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan, que pueden también accesar nuestra página de internet en Facebook. Facebook. Artefusión. Busquelo por Artefusión y ya está. Artefusión, exactamente, Artefusión. Y nos da like también. Tú nada más. Mira quién está ahí otra vez. José Lo Santiago. De Servicios Orientados al Sordo, nuestro intérprete de lenguaje de señas. Porque si pensaban que con un José lo era suficiente. No, no. Había que tener eso. Había que buscar un refuerzo. Mira, tres pasos para hábitos positivos. El número uno. Comienza con algo pequeño. No te tires algo grande. Ok. Ah, ese es el uno. Comienza con algo pequeño. Un pequeño hábito es más fácil de cumplir que uno grande. Claro. Número dos. Unir nuevos hábitos junto a hábitos existentes. Dame un ejemplo. No tengo idea. No tienes. Pues mira, por ejemplo, si tú tienes ya como propósito comer saludable, pues este año dice, además de comer saludable, voy a eliminar las sodas. Y vas sumando al comer saludable. Exacto. Un hábito que usualmente haces. Ya tú tenías, exacto. Ya tenías el de. Exacto. Lo vas agrandando al combo, vamos. Ok. Y entonces, la práctica hace la perfección. Porque muchas veces vas a necesitar dos o tres empujones y pasar por momentos difíciles para entonces llegar y encaminarte. Pues no te tumbes a la primera. Eso es verdad. Que eso hacemos mucho. Estaba viendo el otro día hablando de memes, ¿verdad? Que estuvimos hablando afuera. Bastel. Vi como el... Es como la trayectoria en la que uno tiene una meta, ¿verdad? Tienes que lograr algo y es el time frame, ¿verdad? O la línea del tiempo. Y entonces estás como... Si es una hora, ¿verdad? Lo que tú tienes de tiempo, pues tú estás 40 minutos pensando lo que vas a hacer y procrastinando, ¿no? 10 minutos como que viendo cómo vas a empezar y realmente los últimos 5 minutos haciéndolo, ¿ok? Se te acabó la hora y se te acabó el tiempo. Llorando también, ¿verdad? Con ansiedad y lo terminas. Pues no lo hagas así. Si tienes una hora completa, pues dedícale la hora completa. Practica. Eso es todo. Muy bien. Gracias. Esa fue la línea editorial. Podemos continuar con el programa. Mira, la personalidad de 2013. Adivina quién fue. Piensen, piensen, piensen. De Puerto Rico. Tú también, José. No, no, de todo. De todo el mundo. Ah. Madre mía. Pues fíjate que no. Fue fácil. No fue. ¿No fue? El Papa Francisco. Don Francisco. Don Francisco. Don Francisco. Don Francisco. Don Francisco. Don Francisco. El Papa Francisco fue la personalidad de 2013 bajo votación. Mira, muerto de la risa. Por lo chiste, por lo chiste, Javier. Tú tienes la culpa, Javier. Sí, sí. Quiero emplazarte aquí delante de todo el mundo. Y sabes qué, ¿verdad? ¿Qué? Los temas que marcaron 2013. ¿Cuál fue el primero? Los temas. Los temas. Los temas, así como que la gente se mataba hablando. La guerra. La muerte de Hugo Chávez. Fue la primera en las votaciones. Eso fue lo más comentado en proporción en el año. En términos de 2013. Después, entonces, fue la elección del Papa Francisco. Mira qué interesante. Después fue el proceso de paz entre las FARC y el gobierno colombiano. Ok. El cuarto fue crisis de Estados Unidos por el cierre del gobierno. Aquí se habló mucho de eso. Y el cinco, no voy a decir con la línea completa, espionaje de Estados Unidos a gobernarnos latinoamericanos. Ok. Así que eso, para que usted tenga dinero. Eso fue lo que pasó en 2013 porque es prohibido olvidar. ¿Verdad? Claro que sí. Qué bien. Pero mira, ¿sabes qué? Tampoco vamos a olvidar a los nuestros. Abniel Marat, que estudió conmigo. Yo estudio con él. José también lo conoce. Y Alex lo conoce por referencia. ¿O no ya está a conocer? No. No, por referencia. Pues es dramaturgo. Era, ¿verdad? Pero sigue siendo porque sigue, ¿verdad? Con su dramaturgia. Y ahora que está publicada más todavía, Abniel Marat es uno de los nuestros. De nosotros, el teatro del arte de la literatura. Y resulta que el próximo domingo, domingo 12 de enero, 6 de la tarde, se va a hacer un homenaje póstumo porque lo perdimos en 2013 y fue bien jovencito, bendito. O sea, se fue como, bueno, por eso yo siempre digo. 55 años, ¿verdad? 55. Tenemos que hacer las cosas en vida, pero bueno, si no podemos, tenemos tremenda iniciativa de José Hortiga, lo tenemos aquí con nosotros. Bienvenido. Saludos. Saludos. Hola, bienvenido. Entonces tú tienes este evento, vamos a ir un poquito más atrás porque tú lo estás haciendo en el Corralón de San José, en el Viejo San Juan, que tú lo estás administrando. Cuéntame. Bueno, estamos en un grupo, una entidad sin fines de lucro llamada Amigos del Corralón y desde el pasado mes de enero del año pasado estamos al frente del espacio, restaurando el edificio. Llevamos un año con programación continua desde mayo, pero trabajando básicamente los siete días de la semana, 18 horas al día. Lleguen, llueve, truenes, o las pagué, ahí estamos en el Corralón, pero está dando resultados, estamos bien contentos con el proyecto, ya la comunidad del Viejo San Juan específicamente reconoce el espacio, pasan, preguntan, ¿qué tienen este fin de semana? Y eso pues es positivo, quiere decir que estamos llegando a donde queremos llegar. Y tienes variedad de actividades, pero esta en particular es algo que nace, ¿no?, por el cariño que todos les tuvimos a Amiel Marat. Sí, esta actividad es un homenaje póstumo y está siendo organizada por Francesc Cardona, por la compañera actriz Francesc Cardona, Gil René Rodríguez y este servidor que durante pues el proceso de enfermedad, último proceso de la enfermedad de Amiel, estuvimos bien cercanos a él y a la familia, y nosotros pues al igual que tú tuvimos la suerte de estudiar con Amiel, de conocerlo, de verlo y de compartir muchísimas cosas. Yo de Amiel te podría estar hablando 20 programas, de anécdotas, y tú que escribes, que eres dramaturga, cuando un actor tiene la suerte, la dicha, de que un dramaturgo te dice, te escribí esta obra para ti, o escribí esta obra y quiero que tú me la estrenes, pues eso pues... Una responsabilidad un poquito grande. Y no es significativo. Y une, y une, y une un vínculo más grande. Y entonces en ese sentido pues yo estoy bien, bien unido al trabajo de Amiel, tanto teatral como poético. En el homenaje póstumo lo que vamos a hacer es todo lo que no pudimos hacer pues en la ceremonia religiosa que pues por cosas pues... Que ganas nos faltaron de hacer. Pero no era lo que Amiel hubiera querido, ¿entiendes? Y Amiel era una persona bien polémico, bien transgresor, y en ese sentido su teatro también lo era, y pues es lo que queremos, hacerle un homenaje como a lo mejor él lo hubiera deseado. Vamos a hacer una lectura mínima de cada una de sus obras, de una escena de cada una de sus obras. Las obras estrenadas y las que están sin estrenar todavía, porque todavía hay teatro de Amiel que afortunadamente no se ha estrenado y que ahora pues esperamos que con su desaparición física pues se pueda dar el que esas piezas lleguen al escenario. Vean, vean la luz y poderlo tener a él en espíritu, que es lo más importante. Que bien interesante porque aquí en el comunicado me dicen, no habrá discurso, con un no bien grande, no habrá discurso. Aquí lo único que van a ver son lecturas dramatizadas de principio a fin. Esto es cumpliendo un deseo, ¿verdad? Básicamente de él, de cómo es lo que se quiere. Y un homenaje, un homenaje a él. Sí, sí, sí. Ya nosotros habíamos tenido la suerte cuando se hizo la presentación de su teatro, cuando se publicó, se hizo una actividad más o menos similar a lo que vamos a hacer ahora y de hecho muchos somos los de los que participamos y fue algo bien, 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 bien bonito y con una energía bien especial y ahora pues sabemos que va a ser igual o mejor. Y entonces esto va a empezar a las seis. A las seis de la tarde, el domingo, esperamos que se extienda tal vez por tres horas, tres horas y media, más o menos el tiempo que hemos considerado. Y entonces veo aquí una lista enorme, Cristina Soler, vamos a ir suavecito para que él pueda acoger, Cristina Soler, José Anorti, tú mismo también estás ahí, Frances Cardona, Cardona, Jerry Segarra también estás, y René, lo conocemos todos acá que ha venido, Magali Carrasquillo. No se pierde una. Vamos acá. Proviseín, Gerardo Ortiz, voy poco a poco porque son veinte, ¿no? Son más. Son más, ¿verdad? Cristina Sexto, Carlos Miranda, y bueno, por ahí para abajo sigue, mira para allá, hasta Carmelo Santana también está ahí. Y entonces, ¿los estás convocando a las personas que vayan? La entrada es libre, los estamos invitando, tenemos la suerte de que el artista plástico Rafael Rivera Rosa diseñó un cartel precioso. Rafa era una persona que le tenía mucho cariño a Amiel y Amiel a él, y entonces él desinteresadamente ha diseñado un cartel digital precioso y lo estamos utilizando para la promoción también, y eso pues en conjunto, gracias también al amigo Joey Pons, que se ha dado a la tarea de formar parte también de este equipo. Imagínate, todos tenemos que darle gracias a Amiel por haber llegado a este mundo y dar todo ese arte al mundo. Lo que yo vine a ver también es que no se te hizo complicadamente difícil, por decirlo de alguna manera, buscar, porque como Amiel siempre caló tan positivamente en todos lados, yo me lo que cada vez que convocabas a alguien, todo el mundo... Ah, no, no, tenemos gente de más, y yo quiero hacer una escena de este, no, 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 una sola escena, porque si no vamos a estar ahí... Ah, no, pero que mis escenas favoritas están... Porque no salimos nunca de aquí. Jornadas. Un maratón. Oye, y entonces, José, ¿qué otras cosas luego ya del 12, o bueno, en estos días, estamos a 7, ¿qué tienes? ¿Qué tienes allí en el corralón? Este viernes 10 tenemos un festival de cortometrajes surrealistas y experimentales de 7 a 9 de la noche, y a las 9 de la noche tenemos la última función del unipersonal biográfico musical Bola de Nieve, que llevamos presentando por cuatro fines de semana ahí y en el espacio, gracias también al auspicio de la Fundación Nacional para la Cultura Popular. Ajá. Que usted, como siempre, ha dicho presente y nos apoya en eso, siempre Javier y los muchachos allí siempre están con nosotros apoyándonos. Y entonces, ¿de qué trata, así rapidito? Bola de Nieve trata sobre la historia de Ignacio Villafernández, que era un pianista y cantante cubano que murió en el año 71 y que es uno de los, yo te diría, de los cantantes latinoamericanos más famosos en todo el mundo. Este, y era un ser, era un ser bien especial, este, bien particular, su forma de cantar, de interpretar, él era un pianista, un músico completo, compositor, este, y tenía muchas cosas a lo mejor que en aquella época, porque había más prejuicios que ahora, no quiere decir que ahora no los haya, pero en aquella época estaban más marcados y tal vez pues él tenía muchas cosas en contra, este, y sin embargo pudo salir adelante, este, y entonces el, el trabajo es un trabajo corto, dura 40 minutos, tiene visuales, entrevistas a personas que lo conocieron. Y ese empieza a las 9, a las 9 de la noche, este viernes, este viernes, la entrada es libre, el sábado tenemos un combate poético, este, en buen inglés, en buen cantellano, un poetry slam. Este, y los invitamos a participar a los poetas que quieran participar, va a ser el micrófono abierto de ahí. El micrófono abierto de ahí también, con bandas, el sábado, el domingo tenemos el homenaje a Abniel, y ya la próxima semana para las fiestas de la calle San Sebastián comenzamos tempranito, desde el martes 14, con la proyección de la película Sebastián de Derek Jarman, el, a las 7 de la noche, el miércoles 15, a las 7 de la noche, también tenemos un documental sobre una misa de Indonesia dedicada a San Sebastián, también, y el jueves, viernes, jueves 16, viernes 17, sábado 18 y domingo 19, la programación oficial que tenemos para las fiestas. Comenzando desde las 10 de la mañana con Feria de Artesanía, a la 1 de la tarde con Teatro Infantil, La Heladería, con Antonio de Jesús Martel. Se llama La Heladería. La Heladería, con Toñito, allí va a estar con nosotros, a las 7 de la noche tenemos la producción El Gringuito, directamente desde Nueva York, Eric Dominic Pérez, es en inglés, o sea que vamos a tratar de ver cómo captamos el público, el turista que está también, y a las 9 de la noche, la última plena que bailó Luversa, es un texto de Manuel Ramos Otero sobre un imaginario del último día en la vida de Isabel La Negra, que tuvimos la ocasión ya de estrenar en las fiestas pasadas, Amnery Morales y este servidor, lo llevamos a Nueva York en junio, y ahora pues lo volvemos a presentar nuevamente. Y todos los días también, entre las 5 y las 9 de la tarde, vamos a tener una exposición de San Sebastián vivientes, un tableau vivant, como dicen los franceses, y vamos a tener como 10 San Sebastián vivientes, para que la gente se dé cita en nuestra galería itinerante, así que pues es un programa bastante... Casi no tiene nada. Ah, y una lectura dramatizada que vamos a tener el viernes, sobre una obra basada en la vida de Alfonso Schomburg, puertorriqueño ilustre, que su nacimiento se celebra también el 17 de enero, y yo creo que es importante también que los puertorriqueños los conozcamos, y esta es una pieza escrita por Antonio Bones, un dramaturgo puertorriqueño radicado en Nueva York, y vamos a hacer un estreno de esta pieza como una lectura dramatizada. Muchachos, está como Javier Santiago en la fundación. Búsquenos en Facebook, búsquenos en Facebook. Amigos del Corralón o Corralón de San José, en ambas páginas le dan like y por ahí se enteran siempre de todas las actividades que tenemos. Tener like a las dos, por si acaso, ¿verdad? Porque sale el día con las dos. Para que parte que sobra. Exactamente. Y si hay alguno de ustedes que no sabe dónde es el Corralón en San José, mire, donde usted vea la Catedral de San José. De San Juan. De San Juan. Mira, porque en San José está más para allá. Ahí justo detrás. En la calle San José número 109, detrás de la Catedral. Y lo dice bien grande. Sí. Corralón. Edificio verde. Y está cerquita de la San Sebastián también, porque... Por ahí tienes que subir obligatoriamente o bajar. Así que no se asusten si ven un San Sebastián caminando al lado de usted. Exacto. Posiblemente le van a guiar su camino a que llegue al Corralón. El año pasado, como parte de la obra de Luversa, tenemos un cabezudo de Isabel La Negra. Y el año pasado, si hubiéramos cobrado por todas las fotos que la gente se quiso tomar con el cabezudo de Isabel La Negra... Que se haya cubierto la nómina ya. Este año lo vamos a hacer. Muy bien. Por lo menos pasamos un sombrero. ¿Tiene cita en San Juan? Bueno, usted sabe, ¿no? ¿Con o sin fiesta de San Sebastián? Ahí está. En el Corralón de San José estamos a la orden de todos y de los teatreros también, que queremos que se convierta en un espacio alternativo, donde pueden ir a hacer sus producciones gratuitamente, porque no les cobramos por el espacio. Lo que queremos es que vayan y estén allí con nosotros compartiéndonos. Ah, pues bien. Qué bien. Muy bien. Así que mucho éxito. Amén. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes y feliz año. Aquí, gracias, igual. Y que, pues ya tú sabes que las puertas están abiertas. Gracias. Usted venga para acá para hablarnos de todos. Porque eso, tú nos dijiste hasta la semana que viene, pero esto yo sé que sigue por ahí para abajo. Nosotros nos vamos enseguida a una pausa, porque ahora vamos con flauta. Vamos a soñar con flauta. ¿Quién? ¿Viene por ahí? No, no. Bueno. Viene la flauta. Viene la flauta. Y el pícolo. ¿Por qué la flauta y el pícolo? Son dos. A ver, sí. Venga, gato. Poner pastelillos en Guayama y en Salinas unos tostones. ¿Y eso con qué sale? Ponse las quenetas, opciones, boquerón, mayagüebras, hojitano y vayamos en el chicharrón. Acompáñalo con 4G LTE. En calle, cuejo y bolsilla, queso de hoja en Guayanilla. En choc, un cafecito, empanadilla y en aguadilla. De costa a costa, Puerto Rico tiene sabor. Y también 4G LTE de AT&T. Más rápido en más lugares. Venga, ¿tú crees que tú me quedas chiquito? Mírame, a ver, mírame con el puesto. Ahora mírame sin el puesto. Ahora mírame con él. Ahora mírame sin él. Ahora mírame con él. Sin él. Con él. No te metas en un plan sin contrato que te quede chiquito. Con el plan de GoFund de AT&T tienes llamadas, mensajes e internet ilimitados en Puerto Rico y Estados Unidos. Larga distancia, roaming y además texteo ilimitado a más de 100 países por solo 50 dólares al mes. GoFund de AT&T. El plan ilimitado y sin contrato más completo. Detalles en la... Aquí estamos. Espera, te van a acomodar. Llegamos. Hemos llegado. Eso es así. ¿Sí? ¿Qué pasó? Estaba pendiente de Reina. Reina estaba ahí como señalando algo. Entonces, estamos al aire. Que no le hemos dado las manos arriba. Manos arriba, Reina. Eso es todo. Te cogió el modo. De nuevo. Sí, es que... Qué poca vergüenza. Mira, yo tengo aquí una información que te tengo que dar. Mira, Ale. ¿Qué pasó? Sí. No, no. Te voy a explicar. Esto le va a gustar. Bueno, a ti también. Ajá. Pero le va a gustar mucho a Alex. ¿Qué pasó? Yo te digo, yo te digo, no sé. Gerentes de apartamentos y condominios están utilizando pruebas de ADN con palitos de algodón para para identificar a través de sus mascotas a los residentes que no recogen sus desechos, los desechos de sus animalitos. Sí, 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 te da de regüenza. Repito. ¿El hisopo? El palito de algodón en la boca del... No, del perro. ¿Para qué es el perro? Pues no sé. Ok. Digo, yo sé que las maconas tienen ADN, ¿verdad? Esto es un poco complicado, es un poco complicado, pero mira, gerentes de apartamentos y condominios están utilizando pruebas de ADN con palitos de algodón. Ok, usan los palitos. Claro. ADN para identificar a través de sus mascotas, a través de las mascotas, de los perritos usualmente, a los residentes que no recogen los desechos de sus animalitos. Ok. O sea que los desechos tienen ADN. So, verifican este, ¿verdad? La muestra. La muestra. Bueno, que lo puedan identificar. Y después pagan al perro y le cogen una muestra. Es como un CSI. Ok, wow. No es tan glamuroso. Posiblemente no, pero pues. Pero eso es lo que viene por ahí. Ok. En resumida, tú que vives en condominios. Bueno, ya es mi condominio. Mira tu perro que se lo ve la boca. Que no deje que nadie le mete un calgodón en la boca para sacarle. Gracias a Dios que a Pepe lo adoptaron. Que ya. Sí, Pepe fue adoptado. Que ya tiene campo para ser feliz. Pero ya habían amenazado en el condominio porque hay varios perros que, bueno, perros no, realmente los dueños de los perros. Son los que. Que nos hacen cargo. No, ma, no, no. Hay veces que está fuerte. Y en áreas comunes tú entras al portón, en el ascensor. ¿Qué? Sí, pero nada, eso es para los demás otro día. Vamos a hablar, mira, de las mejores lecturas de 2013. Ok. Oye, ¿cómo va? De Irving García. Sí, ¿no? Básicamente es de música. Oye, ¿cómo va? De Irving García es uno de los más leídos. Guaya, guaya. De Rafael Acevedo. De Rafael Acevedo. Rafa Acevedo. La invención del amor. Déjame, espérate, voy. La invención del amor de José Ovejero. Ese es uno de los más leídos, pero fuertemente leídos y comprados. Y adivina de quién es el otro. ¿Quién? De Emilio del Carril. Ah, la garúa. En el reino de la garúa. Ah, qué bien. Eso es entre otros, ¿verdad? Yo escogí así más o menos. Exacto. Esa es la crítica, ¿verdad? De Nuevo Día. Exacto. Esa es la fuente de quienes hacen esa selección de las mejores lecturas. Pero, ¿tú sabes qué? Vamos a empezar con la musiquita. Vamos a los mejores discos del año, ¿eh? Bueno, ahorita vamos a ir a los mejores. ¿Por qué se la estás echando? No, por eso digo que como vas a presentar. Lo que pasa es que este no va para el 2013. Pero después te va para el 2014. Por eso digo que... Ahorita Javier nos trae los 2013. Exacto. Aquí vamos a hacer una predicción, ¿eh? Vamos a hacer el... Sí. Vamos a ver. Es un vaticinio ya. Claro, sí. Vamos a hacer el zoom rústico artesanal. Pon la musiquita. Está, está, es que yo la oigo. Como estamos ya... Oh, mira, ahora la escucho. Mira, tigri. Mira con el zoom. Ok. Este, como hemos mejorado la técnica del zoom. No, me he echado. Venga. Obviamente sabes que nadie te está oyendo. Flauta poricua. Puerto Rican Flux. Y aquí tenemos a la creadora de esto, que es Ana María Hernández. Hola. Bienvenida. Gracias. Tienes que pegarte. Gracias por invitarme. Gracias. Hola. Preséntala de nuevo, que es que yo estaba tapando. Otra vez, Ana María Hernández. Bienvenida. Muchas gracias. Flautista y picolista. Y picolista. Sí. Gracias por invitarme. Ya mismo, vamos a decir... No, no es de pico, no es de pico. Va por ahí, pero no. Este, este es tu primer disco. Sí, mi primer disco. Estoy muy contenta, muy entusiasmada, porque ha sido todo un trayecto. Sí. Un parto. Se puede decir que es un parto de mucho tiempo. Un trayecto de la definición bonita. Gracias a Dios. Un parto. Pues sí. Cujao y todo. Exactamente. Exactamente. Con la colaboración, obviamente, de unos grandes músicos y compositores, pero gracias a Dios, se pudo hacer. Ernesto Cordero está por ahí. Sí, Ernesto Cordero. Tengo dos obras de Ernesto Cordero, de hecho. Guau. Sí, estoy muy contenta. Y el arte, que ahora José lo presentó, el arte de la hermana de ella. Sí, Alba, así la artista Alba Hernández Candelas. Exacto. Excelente. No es porque es mi hermana. Fantástica. No, pero es que... Sí, pero nada más que tienen que verlo. La ilustración habla por sí sola. Exactamente. No sabía que era tu hermana y me encantaba ya. Sí, no, es excelente. Es bien colorido y bien, ¿sabes? De fiesta. Sí, porque refleja todo lo que hay en el disco. El disco... Es un melange. Es un melange. Sí, de la música puertorriqueña. Es una fusión. Es una fusión. Exactamente. Hablemos correctamente, ¿verdad? Exactamente. Es un arte fusión ese disco. Fusión, sí, como nuestra cultura. Hay danzas puertorriqueñas y también hay música clásica de cámara. De diferentes compositores, en diferentes formas, con diferentes instrumentos. ¿Pero tienen una concentración mayor de compositores de aquí? No, no, es completamente. Es un producto completamente puertorriqueño. ¿Pero hay que poner el sello ahí? Exacto. Inclusive, sí, la ingeniería de sonido también es de Puerto Rico. Se grabó aquí. Todo, completamente Puerto Rico, todos los músicos. Y tiene el sello también del Instituto de Cultura. Sí, también el Orfeón San Juan Bautista me apoyaron para grabar las obras de Ernesto Cordero. Ah, ok. Y el doctor Eladio Pérez fue otra de las personas que nos ayudó a poder grabar este disco. Se hizo en un periodo bastante largo de tiempo. Desde, sí, así a veces son las cosas, ¿no? Desde 2003 yo estoy trabajando con esto. Así que imagínate cómo ha pasado el tiempo. Sí, porque no directamente, porque una de las obras, el Quinteto para Piccolo, que después hablamos de lo que es el Piccolo, y Cuerdas fue estrenado en Dinamarca en el 2003. Es una obra de Armando Ramírez, compositor puertorriqueño, profesor del Conservatorio de Música. Y lo estrenamos por allá, y entonces se vino a grabar este año, porque entonces logramos grabarlo. O sea que aunque el disco no comenzó en ese momento. ¿Cómo es? Porque ya estamos en 2014. Es verdad. Exactamente. En el 2013, sí, pero realmente estamos lanzándolo en el 2014. Exacto. Exacto, porque todo es un proceso. Pero sí, es una colaboración. También tengo obras de la compositora Aguilda Villarini, residente de Nueva York. La puertorriqueña que estudió en Viena. Excelente compositora, tengo dos obras de ella. Y una de las obras de ella es la primera grabación, es la primera vez que se graba. Ah, wow. Y es un estreno en grabación. Todavía no hemos hecho el estreno mundial tocándolo. Eso se va a hacer en un congreso de flauta. ¿Ya mismo? Ya mismo. Sí, pero ya se hizo el estreno en términos de grabación y obviamente la pieza que mencioné antes, el quinteto para Piccolo y Cuerda, es la primera grabación también. Ah, bueno. O sea, que estoy de primera y guau. Sí. Y cuéntame un poquito, también, claro, este disco es tuyo, pero también está el grupo Heliconia. Explícame. Sí, el grupo Heliconia. Porque eso también viene. Sí, por eso digo que esto lleva un ratito cocinándose. El grupo Heliconia es un grupo de música de cámara que nos especializamos en música puertorriqueña y música latinoamericana. Entonces está compuesto por Marta Hernández en la viola, Marta Hernández Candelas, también es mi hermana violista. De hecho, ella está en la portada. Ella sale aquí en la portada. Para mí, mira, cómo se ha puesto. Sale en la portada también. Marta se la trae. Sí, mira, se parece. Sí, sí, tiene una pareja de las dos. Sí, excelente violista. Ella es viola, exacto. Ella es viola. Rey Nieves. Rey Nieves en la guitarra, Samuel Morales en el bajo. ¡Sammy! ¡Sammy! Ella misma tiene un concierto en la Universidad de Puerto Rico, próximamente. Qué bien, con su grupo. ¿Cómo es que se llama el...? SM. SM Quinteto. Quinteto. Así que... Qué bueno. Eso viene por ahí. Así que nada, ellos grabaron conmigo y también... Pero los Ávila en el Guiro. Pero entonces, eso es un grupo que tú manejas de hace tiempito ya. Sí, de hace tiempo. Exactamente. Y entonces, o sea, pero ellos no han... Ustedes, como tal, no han grabado. No tenemos un disco del grupo. Me imagino que obviamente colaboraron directamente en este proyecto. Ellos grabaron con Heliconia y grabé dos piezas. Ah, ok. Que fueron las dos danzas. Ah, ok. Y también, obviamente, con influencias de otros compositores puertorriqueños. Que también, por ejemplo, Guillermo Figueroa también tomamos parte de su interpretación, de su arreglo, para utilizarlo en Recuerdos de Borinquen. Y también, por ejemplo, de La Danza del Coquí, de José Ignacio Quintón. También es una transcripción de la parte de piano. Así, es una colaboración. Este disco tiene muchas colaboraciones y, obviamente, pues, tiene obras originales que se graban por primera vez también. Que realmente, aparte de ser una música bien hermosa y bien lograda, también es un documento para nosotros, los puertorriqueños, en términos de lo que es la música clásica para flauta y con toques también de la música popular. Porque si escuchamos la música de Cordero, se utilizan instrumentos, por ejemplo, la pieza dinga y mandinga, tiene bongo, y tiene guitarra, y tiene violonchelo, y suena bien caribeña. Igual que la fantasía mulata. O sea, que hay un poquito de todo. Claro, por eso el nombre es flauta boricua, ¿no? Exactamente. Cuadrar perfectamente. Fíjate cómo me estuvo muy curioso que cuando se traduce al inglés, no es boricuan, sino que tiene que ser puertorriqueña. Porque tú veas que boricua no tiene traducción. Eso no tiene traducción. Eso no tiene traducción. O tiene traducción, Javier. No, ¿verdad? Mira cómo le estás. Tiene una cara de pesado. Sí. Es que fue una forma de, pues, pues, indicarle a las personas que no hablan español que boricua es igual a puertorriqueño. Ajá. Pero que es interesante. Sí, a mucha honra. No, pues, claro. Sí. Entonces, ¿lo vas a presentar ahora, este viernes? Sí, lo presento este viernes en la librería Libros AC, en San Turce, en 1510 Ponce de León. Eso está frente a Ciudadela. A Ciudadela. Y ahí hay estacionamiento. Porque la gente me pregunta. De una vez lo pronto. Sí, ¿dónde? Sí, exacto. A las siete de la noche. A las siete. Entonces, vamos a tener un compartir, ¿verdad? Con diferentes, con los compositores, algunos de los compositores. Y vamos a estar hablando también con los intérpretes. Y vamos a tocar música del disco, algunas piezas del disco. Y también vamos a tocar alguna música navideña, porque todavía estamos en las octavitas. Sí. Totalmente así. Todos somos las octavitas. Exacto. Por favor. Todavía estamos en las octavitas. Hay que. Entonces, para, digo, yo sé la diferencia. Porque yo quiero que ustedes sepan que Ana María era mi vecina en la parte de arriba. O sea, que yo estoy en un apartamento. Ella estaba en el apartamento de arriba. Que tú tenías música incluida. Todo el tiempo. Bueno, ella ha escuchado lo bueno y. Que te provocaba, este, seguirla con el piano en tu y en tu casa. ¿Verdad? Pero realmente te escuchaste todas estas canciones ya. Sí, claro. Y los ensayos. Los ensayos de Liconia. Sí. Exactamente. Los ensayos tuyos. Los ensayos míos. Nunca tiró la flauta por un poco bajo ni nada. No. No, ella es tranquila. Ok. Sí, pero exacto. Ella ha sido una excelente vecina. Ella me ha apoyado. Pero entonces. No ha llamado a la policía nunca. No, no, no. Yo sé la diferencia, ¿verdad? Entre flauta y pícolo. Exacto. Bueno. Pero no sé si los. Hablemos de pícolo, ¿verdad? Sí. Bueno, tendríamos. Vamos. Aguantalo no es un término italiano para decir a los chiquitos. Pequeño, ¿verdad? Ajá, pues déjame, déjame que ella saque el pícolo para que lo vea. Me imagino que es algo súper chiquito. Bueno, vamos a empezar, ¿verdad? Porque el pícolo, ¿verdad? Vamos aquí. Como podemos ver. Es un traveler size. Es un instrumento pequeño. Es una flauta de viaje. Exacto. De hecho, este es el instrumento que yo toco en la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Ah, sí, exacto. Porque ahora mismo estoy en sabática, porque estoy estudiando el doctorado. Pero, sí. O sea que es un instrumento serio. Aunque no parece. Vamos a ver, vamos a ver cómo. Afínalo ahí. Afínalo. Pero viste cómo suena. como de un tono bastante más alto allá arriba, trepado es más agudo es el instrumento más agudo de la orquesta es un instrumento que se diseñó para ayudar en parte, tiene un montón de funciones en la orquesta, pero una de ellas es ayudar a los violines a reforzar a reforzar los violines, exactamente también crear unos coloridos distintos, siempre se usó mucho en las bandas obviamente, y comenzó en las bandas militares o sea que sí, bueno exactamente tiene parte de historia, pero el primero que lo usó en su capacidad total fue Beethoven en la quinta sinfonía en el último movimiento en este solo vamos a separar aquí o sea, un solo bien cortito que es una escala bueno, sigue un poquito más pero eso fue pero bien cortito sí y ese fue el primer solo de Piccolo que se hizo así formalmente formalmente y bastante formal porque está metido ahí exactamente por favor exactamente la flauta la flauta obviamente pues es más grande esta no es la versión de viajero sí, esta no es la versión de viajero entonces en términos de términos un poquito así la diferencia es una octava un instrumento suena una octava más aguda deja que ya sea como de ahí ahora ahora la flauta si yo fuera a tocar la misma pieza vamos a decirlo voy a tocar un pedacito ajá vamos a ponerlo para acá ven que suena mucho más sí, sí claro sí, es más más grave claro es mucho más grave o más gruesito sí, más gruesito aunque el Piccolo pues tiene unas particularidades en su registro medio que lo comparte con la flauta es que es bien dulce ajá es como que bien dulcecito y es tierno es tierno si el compositor quiere como que es como que uno se le ve el cuellito de la un rapidito cuando uno lo oye exacto exacto te pasó, ¿verdad? es rápido aflojante ¿verdad? exacto yo lo oye así sí, como que y una cosa Ana María ¿cuántas personas en Puerto Rico dominan el Piccolo? porque o en la flauta yo sé pero bueno en este momento yo estoy de sabática o sea que hay una picolista excelente tocando Dalís Feijó está tocando por mí como quien dice ajá pero son ustedes dos básicamente no hay más personas yo diseño un curso en el Conservatorio de Música ajá para entrenar a los estudiantes a tocar el piccolo y de ese curso han salido unos cuantos estudiantes tenemos o sea que gusta o sea el instrumento gusta alguna gente la verdad es que tengo tengo colegas que no les gusta pero tienen que tocarlo de todas maneras y se supone que sea parte de la formación por eso es que verdad se dio la oportunidad de hacer ese curso para que para que ellos puedan estar preparados porque no importa en la posición que estén en algún momento les van a pedir que toquen el piccolo y es un instrumento que por su tamaño tiene una dificultad que es la afinación por ejemplo y es algo que hay que trabajar mucho más que en la flauta por ejemplo a pesar de que por ejemplo los dedos puedan ser parecidos en la ubicación de las notas si los dedos son parecidos inclusive es un instrumento bastante rápido se puede tocar rápido con más facilidad que la flauta pero en términos de la afinación y de que suene bonito hay que trabajarlo más y entonces hay que trabajarlo si uno va a tocar flauta y piccolo tiene que practicar los dos y todos los días separado y separado y todos los días y darle yo le digo darle cariño hay que darle cariño a los dos o sea que no es un combo yo practico uno y me vale para los dos ¿cuántos años ya llevas en la sinfónica? en la sinfónica bueno antes de la sabática a mi se me olvida ¿cómo? son como son 14 años o sea que es un montón de tiempo por ahí por ahí vamos si el tiempo pasa tan rápido pero si llevo mucho tiempo o sea que tú empezaste como a los dos años en vez de decir mamá dijo piccolo y de ahí porque de bebé ella se me podía tocar exacto de hecho la flauta era más complicada exacto de hecho tengo hay personas que me preguntan pero puedes empezar los niños en el piccolo bueno sí y no porque el piccolo requiere una capacidad de aire más desarrollada hay que hay que sombrar un aire con más presión y eso se desarrolla con el tiempo claro yo intenté una vez el piccolo o la flauta no la flauta me mareaba no podía entonces me imagino que yo en coma caía con el piccolo si la precisión no si la precisión del aire es más específica todavía y con la flauta yo no pude me mareaba con la flauta y de ahí caía el saxofón que no me mareaba mire usted no se va a marear con flauta aboricua no es José lo que lo está tocando gracias a Dios donde conseguimos el disco bueno el disco está ahora mismo en la fundación nacional para la cultura popular está exactamente está en fincas y alitos si quiere tomar su buen café también puede comprarlo y también está en la librería la tertulia librería tertulia y también obviamente el libro donde vamos a hacer la presentación y en pedirlo a través de mi página anamariahernandez.com eso es importante anamariahernandez todo corridito punto com exactamente y también y también estás en facebook y también estoy en facebook entremela ahí y me la da like sí exactamente anamariahernandez facebook.com la raya slash flautan pr flautan pr porque ya yo la busqué ya yo la busqué flauta ana pero completo flautana pero en este caso flautan hasta ahí lo dejan flautan pr es que mi email es flautana a gmail.com que yo lo mal invento todo que yo lo voy a visitar de algún lado exactamente pero mira aprovecha y entonces agarra tu mira pues ahora mismo yo a través de mi iphone gracias a nuestros amigos de ICD que siempre lo tienen con la tecnología yo voy a entrar ahora mismo a la página de facebook y le voy a dar un like así que usted haga lo mismo exacto flauta boricua que mira el próximo viernes 10 de enero 7 de la noche en libros AC y ya usted oye una probadita de cómo suena la flauta y el pícolo así que Ana María Hernández va a estar allí con todos sus compañeritos porque tú vas a tener mucha gente allí para sí porque van a estar todos los mismos casi todos los que colaboraron en el disco que van a estar allí y hay que compartir exactamente para hablar de la música puertorriqueña para flauta exacto y no tiene que conocerla al contrario esto es un magnífico pretexto para que usted la conozca exacto no le coja miedo a lo que no conozca experimente esto también es parte de nuestra cultura exacto claro que sí pues mucho éxito gracias mil y mucho éxito en el doctorado ah gracias oh dios mio que eso ay dios mio ay dios mio si no pero para adelante por la patria siempre claro que si pues mira nosotros vamos a una paucilla y regresamos con Javier Santiago de la Fundación Nacional para la Cultura Popular que mira lo 20 de 2013 ahí está lo 20 no eran más eran más las 20 producciones de 2013 mira la cara de Javier venimos ya el sujeto maneja por el carril derecho lleva un bluetooth colocado con con mucha gracia detrás de la oreja afirmativo el mencionado artículo bluetooth es su último modelo eso es correcto le hace juego con la tablilla y luce muy muy elegante yo le tiraría un ticket no nada nada gofiando gofiando llegó el fashion police el celular es hands free es ley y los youtubers más atractivos están en AT&T el chillo de fajarlo la alcapurria de piñones pastelillo en guayama y en salina unos tostones y eso con que sale ponselas que nepa opciones boquerón mayagüebra sojita en el bayamón el chicharrón acompáñalo con 4G LTE en calle el cuejo y morcilla queso de hoja en guayanilla en choc un cafecito panadilla en aguadilla de costa a costa puerto rico tiene sabor y también 4G LTE de AT&T más rápido en más lugares y aquí está tú estás en un revolú dale con los pasteles ay Dios mío el chiste lo vamos a tener que decir aquí en Artefusión no se puede decir vamos a dramatizarlo no, no, no estás pisando el cable ¿cómo? ahí estamos Javier Santiago feliz año feliz año bienvenido al 2014 espero que los reyes le hayan traído muchas cositas buenas a José lo aquí que está sufriendo la gota gorda con la todo el lenguaje de señas de hoy de verdad está sudando que le traiga si no hay el tocayo se olvida que José lo está ahí el mejor regalo sería yo no sé a quién más difícil a quién más difícil es Alex adiós caras el mejor regalo sería que le traiga a unos locutores que hablen un poco más pausado exacto que me den vacaciones yo creo que sería el regalo o dos muñequeras para el dolor que le da después de que sale el programa por lo menos una hielera para meter las manos después que termine el programa excelente pero mira mira la carita de Javier que está cansadito porque es que ha habido trabajo en la fundación ha habido actividad sabes donde despedí el año verdad lo sé lo despedí lo despedí en el escritorio de la fundación cuadrando los 20 discos del año porque tenía programa de radio a las 9 de la mañana a las 8 tenía que estar en la emisora el 1 y era 3 horas de programa en vivo pero lo lograste lo logré pero ha sido fuerte yo creo que la primera llamada del año fue para mí estoy en la fundación yo ok pero mira los tienes los tenemos ya salieron cuéntame 20 discos una lista bien interesante porque este año el año pasado hablamos de la producción independiente exacto era lo que dominaba había 18 producciones independientes de 20 este año hay 19 de 20 que a rayo pero no solo dominó lo independiente el proceso de creatividad de este país está en un momento bien importante por la misma crisis que en varias ocasiones se le ha mencionado a la gente y es que los cantautores ha habido una serie de cantautores que han salido en este año y todos están en todos los géneros o sea uno piensa cantautores quizás balada quizás música de mensaje social de protesta como le dicen algunos pero este hay en la salsa en la plena en la bomba este hay en otros géneros en todos los géneros habidos y por haber había cantautores este año y entonces bueno la lista le decimos inmediato vamos a ir de atrás para adelante claro la número 20 fue la de Walter Morsiglio Ensenada Mar Adentro que es dedicada a la comunidad Ensenada de Guánica Ensenada Mar Adentro así se llama es bien interesante la producción porque tiene información a través de las creaciones que él hizo musicales de la zafra del periodo cuando se acaba todo lo de Ensenada cuando la gente que queda los personajes etcétera si es que esa fue la número 20 la número 19 la tuvimos aquí Nore Feliciano la 18 García López el cantautor mala herencia también mala herencia la 17 Los Violines de Marquito homenaje a Don Pedro Flores tenemos ahí a los violinistas que son adolescentes prácticamente jóvenes del Conservatorio de Música y de la Escuela Libre de Música Los Violines de Marquito Los Violines de Marquito 16 una revelación este año esa llegó a última hora Plena Armónica Plena Armónica es la plena con armónica con sinfonía como le decían en los tiempos de Canario pues esta vez salió una producción interesantísima de Víctor Toro Muñiz y hay un tema ahí que está genial que se llama Viejito pero me queda que habla de la la chispa que tiene la plena la traen ellos y en ese Viejito pero me queda habla precisamente del contraste de generaciones eso aplica para muchas cosas la número 15 inevitablemente Lucy Faberí Humberto Ramírez sentimental en los nominados al Grammy imagínate 14 la revelación de 2013 Juan Pablo Díaz 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 claro el número 14 ¿lo tienes por ahí? el número 14 no lo tengo aquí lo tenemos que traer el número el número 13 fue Miguel Zenón y The Rhythm Collective con un tema grabado en un disco grabado en concierto que se llama Oye el número 12 otra gran revelación del año Pirulo y la tribu Calle Linda otro cantautor es la salsa con mensaje social de la calle es sabrosa y es como un calle 13 sin las malas palabras pero es un calle 13 que está en salsa con un a la verdad que tiene un tumbado para la familia bueno no es tanto es que tiene es refrescante totalmente porque tú estás escuchando como son las situaciones de la calle hoy en día Pirulo y la tribu Pirulo y la tribu ese caería en qué género ese es salsa y él es cantautor Francisco Pirulo Rosado perfecto y ese es su debut discográfico el número 11 Humberto Ramírez Jazz Orchestra Ride Call ay que ese sí lo tenemos pendiente viene para acá en enero y a fin de mes lo tenemos en Puerto Rico Jazz Jam en el Teatro Tapia por eso es que lo tenemos acá el número 10 inevitablemente Pijuan y los Baby Boomer Boys solo para jóvenes de corazón ah bueno importante el disco responde a un mensaje a una situación social la necesidad de que tenemos un público adulto ahora mismo y esta gente está trabajando musicalmente está muy bien el disco la selección bien engranada y encima de eso los arreglos son magistrales y esta además tiene dos refuerzos Chucho Avellanet y la cantante peruana Eva Aion así es que Pijuan tuvo un gran año definitivamente el número 9 aquí está una trombonista holandesa holandesa y este título es largo es May Peters y el tributo de tambor y trombón en clave de mujer boricua viste Josian es bien importante ella ha hecho una selección de íconos de la cultura nuestra Mirta Silva Puchi Balseiro Silvia Rezach Lucy Faberí y entonces todos los ha trabajado desde distintos géneros por ejemplo Caramel y Chocolate de Iris Chacón aquí se convierte en un cha-cha-cha es bien sabroso un tremendo disco además trae un libro con toda la información biografía datos biográficos de todas las figuras que ahí están recordando o rindiéndole tributo a través de la música el otro el octavo fue Jonathan Suazo Extracts of a Desire ¿Cómo? Extracts Extracts Lo siento le pusieron un número el extracto del deseo y este es un disco de jazz de la nueva generación el número 7 fue Viento de Agua Opus 4 con plena avanzada el número 6 Lizari Rodríguez aquí los otros días Lizari Rodríguez Río excelente producción Arpa con Alma Latina no todos los años sale un disco de Arpa no todos los años sale y menos con la calidad de este y una selección de temas muy sabia definitivamente una gran producción tuvimos a Lizari en la fundación dos veces y las dos veces llenó inclusive el domingo el sábado el sábado 4 a las 10 de la mañana y llenó la fundación increíble el número 5 Victoria Sanabria trayectoria con el resumen todo habíamos hablado de ese disco aquí disco con DVD ¿verdad? DVD y excelente el DVD muy bien grabado el número 4 para la bomba es la primera vez que la bomba llega en una posición tan alta en la selección Los Rebuleadores de San Juan Tiempo al Tiempo los Rebuleadores excelente disco porque he escuchado el disco es un trabajo de 33 temas de bomba y a la comunidad sorda que se lleva por el ritmo es bien importante por el golpe de la vibración es bien importante porque tiene muchas variantes de la bomba el conde todo eso y va a ser bien interesante para ellos es un proyecto que hizo Jerry Ferrao y que está con mucho estudio y verdaderamente merece un aplauso el número 3 Draco Vida como dijimos en el programa un programa el título bien puesto y una selección de primera este disco de Draco con las vivencias que ahora le dan mayor profundidad a su repertorio el número 2 Cofresí de la producción de Julio Ville está en la interamericana se estrenó y es el nominado al Grammy representación borico y una de las grandes sorpresas de 2013 y finalmente el número 1 la lucha es vida toda tributo Oscar López Rivera colectivo de más de 20 cantantes en un disco en homenaje a Oscar López Rivera que lo produjo Tito Agujer y Walter Morsiglio wow pero que esto fue difícil fue bien difícil para ti y esos primeros 3 créanme que verdaderamente fue destaco de Oscar López Rivera de esta producción no solo lo que fue la integración de los números musicales que me voy pero el trabajo de la carátula el arte de Iván que es excelente y me parece que tiene mucha sensibilidad la producción Iván Fierro a Luciano para el próximo programa la semana que viene seguimos hablando un poquito más de esto porque entramos ya de lleno en la calle San Sebastián mira la cara de Javier de cansancio pero nosotros nos vamos corriendo como guineas como siempre gracias Reina como siempre gracias Joselo gracias el otro Joselo de acá gracias Alex gracias a Javier y gracias a ti Adrián que ve mira backstage by Jameel que mira con los puntitos blanco y puntitos negros estoy con todos los puntitos que arriba que te puedo decir también va tu pastel y dale nosotros nos vemos la próxima semana mira por aquí por vintage 870 AM y por los demás artefusion.org cuarzoblanco.org y prpop.org porque Joselo no puede hablar está ahí está nos vemos la próxima semana pórtense lindo y mira el 2014 así es como tenemos alegría bomba exacto nos vemos llévatelo rey y y Gracias por ver el video.